Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola people, bienvenidos a mi videoblog del día de hoy. Hablando en la previa de la Alianza Tecla, una cuarta final. Independientemente de quién gane la final del próximo domingo en nuestro fútbol, nadie podrá refutar que nos encontramos ante los mejores dos equipos de los últimos tres años en nuestro país. Alianza en su quinta final de seis torneos y Tecla en su quinta final en cinco torneos, tomando en cuenta el título de Copa El Salvador. Pero, ¿qué es lo que hacen estos dos clubes de fútbol que no hace el resto de equipos de la primera división en nuestro país? Comencemos con un tema fundamental, planificación. En el fútbol profesional no existen las casualidades. Por un lado, Alianza ha intentado juntar en sus filas a los jugadores que pasan por el mejor momento en el fútbol local. Por otro, Tecla apostándole a extranjeros claves con cartel de renombre internacional, como Abreu, Carlos Bueno, entre otros. Otro aspecto importante son las inferiores, aunque considero que Tecla le saca una pequeña diferencia a Alianza en ese sentido. Para nadie es un secreto que tanto en categorías de reservas y sub-17, ambos equipos también han sido los grandes protagonistas de los últimos torneos, además de sus respectivas academias de fútbol. En Alianza también es de reconocer su apuesta por el fútbol femenino. Existe un tercer factor, su cuerpo técnico. Desde el hecho de asignar a un director deportivo como el Tigana Meléndez o el profe Huberti, cuentan con cuerpos técnicos de amplia experiencia. Alianza con un Zarco Rodríguez que llega a su séptima final, uno de los mejores nacionales de la última década. La experiencia como jugador y como técnico, con el apoyo de otro ícono aliancista como lo es Adonai Martínez. Tecla, por su parte, a pesar de haber realizado cambio de Timonel, mantiene un cuerpo técnico de lujo. Desde la parte física con Facu Altamira, la asistencia de Rodolfo Goche, ya con muchos años con el equipo, y al frente un Rubén Polita da Silva, ex delantero de la Celeste Uruguaya, campeón de América, también ex figura de Rosario Central, River y Boca. Ahora, ¿seguimos creyendo que esto es una casualidad? Un aspecto importante también es la estructura dirigencial. Aunque no organizada de manera igual, se han puesto como meta ser diferentes. Y buscan tener al equipo al día, basando sus arcas más que en hasta aquí, en su gestión patrocinadora. Hablando particularmente de Tecla y Alianza, realizando un gran trabajo de marca para volver rentable el equipo con la plantilla más cara del Redondo Nacional. Sin duda, una gran plana, la que tienen que seguir el resto de los equipos. Y un enorme reto para Alvos y Pericos de mantenerse en la cima del fútbol en El Salvador. Entendamos, la tarea en nuestro fútbol no se trata de soplar y hacer botellas. Es un trabajo de años, donde Alianza y Tecla ya le sacan una amplia ventaja al resto. ¿Cuántas finales más se aguantarán a ver por la tele el resto de los equipos? Este fue mi videoblog del día de hoy. Bendiciones. ¡Salud!